Mi negra, ¿y pa' dónde tú vas, corazón? ¿Y esa maleta? ¿Y qué tú estás recogiendo? Como quiera yo te amo, mami. Aunque te vaya y venga, tu negro siempre estará aquí para decirte que siempre te quiero y te amo. Tú te vas de viaje, yo te quiero igual. Tú te vas de gira, yo te quiero igual. Tú te vas de reventón, yo te quiero igual. Porque tú me quieres a mí y yo te quiero igual. Tú te vas de viaje, yo te quiero igual. Tú te vas de gira, yo te quiero igual. Tú te vas de reventón, yo te quiero igual. Porque tú me quieres a mí y yo te quiero igual. Yo te quiero igual. Cuando duermo contigo, mami, es un encanto. Pienso en ti cuando duermo y cuando me levanto. Los pensamientos negativos ya me tienen alto. Para que vuelva le prendo velas a los santos. Y tú sufriendo por otro hombre ilusionado. Tu corazón me dice que todavía me amas. Recuerdo todas las noches que dormías en mi cama. Me demostraba que de mí estaba enamorada. No te acuerdas todo lo que contigo yo gastaba. Y te compraba todo lo que a ti te gustaba. A nivel de calle pinta todo el mundo te respetaba. Colabas aquí en la feria donde quiera que bajaba. Tú te vas de viaje, yo te quiero igual. Tú te vas de ira, yo te quiero igual. Tú te vas de reventón, yo te quiero igual. Porque tú me quieres a mí y yo te quiero igual. Tú te vas de viaje, yo te quiero igual. Tú te vas de ira, yo te quiero igual. Tú te vas de reventón, yo te quiero igual. Porque tú me quieres a mí y yo te quiero igual. Yo te quiero igual. Cariño que siento a tu madre, se lo aseguro. Tu familia me rellaza, pero yo soy tu futuro. Te aseguro en el país cantando ser el maduro. Yo soy habilidoso, traicionero, yo soy puro. En la vida lo que tú no ves no es color de rosa. Te prometo, te garantizo que serás mi esposa. Te voy a demostrar que no soy la gran cosa. Yo soy el corrupto que al policial le pone esposa. En poco tiempo que tenemos hicimos una confianza. No me dejes solo que me mata la distancia. Me sorrío cuando siento tu fragancia. Olvidemos el orgullo y las ignorancias. Tú te vas de viaje, yo te quiero igual. Tú te vas de ira, yo te quiero igual. Tú te vas de reventón, yo te quiero igual. Porque tú me quieres a mí, y yo te quiero igual. Tú te vas de viaje, yo te quiero igual. Tú te vas de ira, yo te quiero igual. Tú te vas de reventón, yo te quiero igual. Porque tú me quieres a mí, y yo te quiero igual. Negra, tú te fuiste pa' Puerto Rico y gastaste to' mi chavo. Te fuiste pa' Suramérica y gastaste to' mi plata. Te fuiste pa' Centroamérica y gastaste to' mi feria. Pero mami, yo te quiero como quieras. Mi negra bella, ven con tu papi. El salvavidas, M3, produciendo el metrólogo, más del BG. El salvavidas, M3, produciendo el metrólogo, más del BG. M3, produciendo el metrólogo. M3, produciendo el metrólogo, más del BG.